Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes esta celada que encontré en la siempre sólida defensa Carocan. Sabemos que el negro goza de buena posición, sin embargo esta celada se presenta una y otra vez. La he encontrado en varias partidas ya en internet. Empieza como una Carocan normal, con la variante de alfil F5. F5, caballo de 2, se produce el cambio, retoma la blanca con caballo y el eterno problema de las negras sale amenazando. El alfil de casillas blancas, caballo de 3 y el alfil se retira a G6 y rápidamente es acosado por el blanco con H4. Las negras le dan un espacio para que el alfil pueda salir del golpe del peón. Sigue desarrollando y acá ya entramos en el terreno propiamente dicho de la defensa Carocan. Luego de perder varios tiempos con su alfil, las blancas lo cambian en una sola jugada. Todo normal. Y acá se va a dar el terreno propicio para la celada que estamos comentando. Enroque el aro de las blancas, alfil de 6, tocando el caballo. Caballo de 7, que es cambiado para preparar la celada propiamente dicha. Caballo de 7, preparando también en el roque largo. Y acá empieza el puntapié inicial. Veremos como jugada sencilla se produce una muy buena posición para las blancas. Caballo de 6, tocando y ganando un tiempo. La dama vuelve, pero todo esto estaba dentro de los planes. Enroque largo y con rey B1 saliendo ya de los rayos X de la dama. Y acá llega el error decisivo, o por lo menos el que da inicio a la celada propiamente dicha. C4. Vemos ahora que el punto F4 está dominado por el alfil. Y si se pudiera sacar el alfil de la diagonal donde está ahora, en D6, quedaría clavada la dama. Bueno, rápidamente las negras se encuentran en problemas. Alfil de 7 y ahora viene la jugada precitada de alfil de F4. Acá las negras con una serie de golpes logran defender la dama, pero van a quedar igual en posición perdida. Alfil de 6. Peón por peón. Vemos que acá no vale dama por, porque tomarían el alfil con el jaque previo y salvarían las blancas su dama. Por eso van a dama de 7. Sale de la clavada. Caballo de 5. Y empieza la recolección de peones. Acá se produce una doble amenaza, pero el blanco tenía todo calculado. D7 primero, D7 primero, torre por, alfil jaque, única y salvan todas las piezas. Bueno, F6 molestando al alfil, que ya hizo gran parte del trabajo, alfil F4. Una serie de cambios que por supuesto favorecen al bando que tiene la pieza de ventaja. Y acá queriendo ser agresivo, las negras se descuidan. Ya fruto del error. Torre de 2, dejándose un mate en el fondo. Espero les haya gustado la partida y que traten de ponerlas en práctica en sus partidas. Vemos que es bastante efectiva. Muchas gracias.